Campeadores de la Sierra, vamos a ver por ahí esto que dice... Ando buscando novillo, dice... Ando buscando novillo, que del corral se salió, pero hay allá... Tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero hay allá, que risa me da... ¡Pero hay algo que risa me da! ¡Pero hay algo que risa! ¡Pero hay algo que risa me da! ¡Pero hay algo que risa me da! ¡Pero hay algo que risa me da! ¡Pero hay algo que risa! ¡Pero hay algo que risa me da! 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 ¡Pero hay algo que risa me da!